Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo llena en mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Quem esperas los sentupunctus Corey, si tu칠as en ti ¿ çe son tú, cuándo? ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo es el mét路 de tu sufrim por el éxiel? Son las noches imposibles Solo yo no puedo más Es por si se alargó ¿Por qué me necesito, mi amiga? No me dejaron en mi vida ¿Por qué me necesito, mi amiga?